Angel y Saldo reportando para los sozobrosos, hoy decidimos salir a la calle a preguntarle a la gente si usted como empresario contratara a día a día, usted le daría 500 mil pesos para un party vamos a ver que piensa la gente y que opina y si la gente se lo daría, vamos a ver Atención Chimoso, te vamos a poner la muerte por Lleva Vida, Zaroto Si usted fuera empresario, ¿usted contrataría a Dijadoni por 500 mil pesos? Claro, soy uno de los mejores DJ que hay ¿Lo vale Dijadoni? Adiós, Madia Madia, ¿cuánto usted como empresario, cuánto le daría Dijadoni? De un millón para adelante ¿Un millón está pegado? Sí, sí, es más pegadora mismo Si usted fuera empresario, ¿usted contratara Dijadoni por 500 mil pesos a una fiesta suya? Hasta Madia, si lo vale ¿Lo vale? ¿Usted cree que lo vale? Claro que sí ¿Cuánto usted le daría a Dijadoni? 300 mil ¿No, pero ahí está pidiendo 500, 300? 600 mil, perdón Le daría a él ¿Y usted? ¿Lo daría a Dijadoni? ¿Usted cree que vale 500 mil pesos una fiesta de Dijadoni? Bueno, Antoni Santos está el 25 de diciembre de todos los años en la güira En el club de mayoría hay que darle como 3 millones Y te toca 5 canciones, te acuerdas Dijadoni, te pasa la noche ahí en duro, motivándote ¿Entonces lo vale Dijadoni? Vale 800 ¿Fuera empresario, tú le darías 500 mil pesos a Dijadoni para que te tocara una fiesta? Claro ¿A él lo vale? ¿Tú cree que lo vale? Madia ahí, es bueno el tipo ¿Cuánto tú le darías a Dijadoni para que te toque una fiesta? Le diera ahí unos 350 mil pesos No, pero él está cobrando 500, o sea, ¿tú le darías a Madia ahí? Se puede, se puede ¿Un millón? No, no tanto ¿Pero más de 500 mil pesos sí? Se puede algo más sí ¿Y tú, si tú fuera empresario, tú le darías 500 mil pesos a Dijadoni para una fiesta? Claro ¿Lo vale el hombre? Este botadero es a la gente ¿A la gente? Claro ¿Se dan buenas las fiestas? ¿Los empresarios cobran en su cuarto como es? Claro Dale, está bueno el Free Fire, ¿eh? Si usted fuera empresario artístico, ¿usted le daría 500 mil pesos a Dijadoni para que le toque una fiesta a usted? No ¿Por qué no? Porque ese demasiado dinero ¿No lo vale Dijadoni? Por una fiesta de 500 mil pesos no, nadie vale eso, yo diría Yo no lo daría ¿Tú no lo darías? Yo no ¿Por más pegado que él te? Por más pegado que él yo no lo daría Sí ¿Tú crees que lo vale? Sí Madia ahí Sí Gracias Si usted fuera empresario, ¿usted contratara a Dijadoni por 500 mil pesos? No ¿Él cree que es demasiado? Demasiado para ese pariguayo Aunque está pegado No importa Demasiado dinero para ese tigre Demasiado ¿Empresario artístico, usted le diera 500 mil pesos a Dijadoni? ¿Dijadoni? Dijadoni para que ponga música ¿No lo vale Dijadoni? Un DJ no vale 500 mil pesos como se lo están pagando El hijo mío pone más música que él Y es gratis Déjame subirme aquí Hasta un millón Ahí voy ¡Adoni! Gracias ¡Adoni! Hermano, ¿cómo usted está? Usted, si usted fuera empresario artístico, usted le diera 500 mil pesos a Dijadoni para que le fuera a tu conocida No, no ¿Por qué? ¿No lo vale Dijadoni? No tengo entendimiento, pero 500 mil pesos lo regalo a los pobres, mejor Que coman ellos No, Adoni, Adoni es muy bueno, me gusta lo de él, pero No, no, de regalarle 500 mil pesos a Dijadoni Pero regalarle no, pagarle para una fiesta No, no, no lo pago, es un regalo que se le hace Porque ahí no vale 500 mil pesos Mejor se lo regalo a los pobres que coman Como está la situación Pues más pegado que estés no vale 500 mil pesos No vale 500 mil pesos, pues más pegado que estés Si usted fuera empresario artístico, usted le diera 500 mil pesos a Dijadoni para que le toque una fiesta Bueno, yo mismo no he pagado 5 pesos nunca ¿Para ver a nadie? Para ver, hombre Pero si usted fuera un empresario artístico, no le diera 500 mil pesos a Dijadoni No ¿No lo vale? No, no El más pegado que estés No, jamás Si usted fuera empresario artístico, usted le pagara 500 mil pesos a Dijadoni para que le toque una fiesta No, yo no se lo doy, no ¿Por qué? Porque no, porque imagínate, viejo, ¿cómo uno va a ser rico? Ay, qué rico Mejor compártelo de comida a los viejos, a los infelices, dárselo Tenga, viejo, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser maita morena? ¿Va a ser censura? Yo no sé, pero déselo a ese hombre, ¿cómo un viaje cuarto? Pero es para que le toque una fiesta en un negocio No, no ¿No lo vale? Lo doy a Chimbala o al mayor, una gente que me haga una fiesta No, viejo, demasiado para ese hombre No se merece eso Bien, mi gente, ya escucharon las opiniones de varias personas aquí en la calle Si le darían los 500 mil pesos a Dijadoni para una fiesta, sí o no Varias opiniones diferentes Seguimos, Angel y Saldo para Los Osobrosos Vamos allá Vizers, Angel y Saldo